¡Esto es la banca de Tecuales, que año con año se reúne en este Tecuali para rendirle tributo a sus fieles difuntos. Nosotros ya nos vamos, aquellos arros, a cuidar nuestro ganado y nuestra siembra. Pero primero, Dios, aquí nos estaremos viendo el año venidero. ¡Toca la muestra del tomo! ¡Esto es la banca de Tecuales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escúchame, hijo Moranchi! ¡Que vayamos a ver qué es lo que está pasando con nuestro ganado! ¡Para mí que es un animal el que se lo está comiendo! ¡Pero no me aseguras que eres tú el que se lo está robando! ¡Claro que no, viejo! ¡Pobre, pero honrado, viejito! ¡Me parece muy buena tu idea! ¡Tócale, maestro de Sambor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, viejo Moranchi? ¡Me dejaste a la mitad del camino! ¡Ya sé, viejito! ¡Es que yo ya estoy muy viejo! ¡Y ya no aguanto ir tan lejos, viejo! ¡No, Moranchi! ¡Así no vamos a poder saber qué es lo que está pasando con nuestro ganado! ¡Mira, viejo! Te propongo una cosa que vayamos ahora otra vez los dos pero no, te prometo que ya no te voy a dejar, viejito! ¿Qué te parece? ¡No, viejo! ¡Para mí, que me vas a dejar otra vez en el camino! ¡No, viejito! ¡Te lo prometo que no! ¡Tóquenle, maestro del tomón! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¿Qué ha pasado viejo? ¿Por qué ahora tú me dejaste? Mira, como tú me dejaste la primera vez, yo creo que era justo que yo te dejara en esta ocasión. ¡Bravo viejo! Así no se va a poder ver qué es lo que se está pasando con nuestro ganado viejo. Pero bueno Maranchi, ¿cómo viste el camino? Para mí, que si es una fiera la que se anda comiendo nuestro ganado, porque encontré mucho resto de nuestro ganado. ¿Tú crees viejo? Yo creo viejo. No viejo, y aparte el camino está muy feo viejito, muy feo. Sí viejo, hay mucha piedra y mucha rasta. Sí viejo, pero yo creo que debemos de mandar a traer a nuestros hijos para que vayan a limpiar. Pero antes viejito, yo creo que para ese animal que dices, vamos a tener que poner una trampa viejo. ¿Crees que sea seguro eso viejo? Yo creo viejo Lucas, yo creo. Pero mira, ¿qué se ocupa para hacer esa trampa? Pues viejo, yo creo que podemos ocupar una manicordia viejo, una manicordia. Una manicordia, una manicordia, una manicordia viejo. ¿Qué es eso? Pues una riata viejo, una riata. Ay, me perdona mi viejito. Es que ya estoy tan viejo, que ya no me acuerdo de las cosas. No viejo, y tú presumiéndome tus 32 primaveras, ¿dónde quedaron? No viejo, aquí vengan, son 15 primaveras. Ah, viejo, buen joven que eres. Pero bueno viejo, yo sé que uno de tus hijos las hace viejo, esas manicordias. Llámale y pregúntale si es que nos las puedo prestar o vender. Uno de mis hijos. Oye Moranchi, ¿y quién es ese hijo? Me parece que es el más chiquito viejo, no me acuerdo de su nombre. Es que de tantos que tengo, ya no sé ni, ni cómo se llama y cuál, ni cuántos tengo. Viejo, yo creo que ese es, ese es tal tetiasca viejo. ¿Tetiasca? Sí viejito. Mira, déjame mandarle a llamar y le pregunto si es que él tiene esa manicordia. Tú llámalo viejo, tú llámalo. Escucha, ¿por dónde grita? ¡Tetiasca! ¿Por dónde lo escuchaste viejo Moranchi? Viejo, gritó aquí por Veracruz. Ya viene cerca. No viejo, todavía está muy lejos, se ha de estar paseando por el malecón. Yo creo que esos chamacos de ahora no hacen caso viejito. A ver, déjame, lo voy a mandar a llamar otra vez. Llámalo otra vez, yo voy a llamar otra vez. Escucha, ¿por dónde contesta? ¡Tetiasca! ¡Tetiasca! ¡Viejito! Esta vez ya lo escuché más cerca. Sí viejo, ya viene aquí por los juárez, ya viene cerca. Ya está cerca, ya está cerca. Lo voy a mandar a llamar otra vez. Llámalo otra vez, ya juez. ¡Tetiasca! ¡Sí es tu hijo viejo, si es tu hijo! Es mi hijo viejo. Es que ya lo veo muy bien. Ya no lo reconozco. La bendición, hijo. ¿Dónde estabas? ¿Qué tanto te he estado llamando? ¡Anda hasta en los cielos cuidando mi siembra, pa! Mira, hijo. ¿Vas a dejar la siembra? Te llamé. Porque aquí mi compañero, el viejo Morachi, dice que tú tienes una manicornia. ¿Qué es eso de cierto? ¡Sí es cierto, pa! ¡Yo tengo una manicornia! Bueno, tetiasca. Préstanoslas o véndanoslas. Tú solo dinos cuánto quieres por ella. ¡No, no la presto ni la vendo! ¡Es la única que tengo! ¡Dile algo, viejito! ¡Dile algo! ¡Mire, hijo! ¡Préstanos tu manicornia! La ocupamos. Porque se nos está perdiendo mucho ganado. Y necesitamos poner una trampa. Para ver si es que casamos a esa fiera. ¡Sí, tetiasca! ¡Préstanelo! ¡Está bien, está bien! ¡Se la voy a prestar! Pero con una condición. Que me la regrese cuando termine de ocuparla. ¡Ya está el tiro, tetiasca! ¡Tú préstanelas! ¡No importa cuánto tengamos que medirla! Porque yo sé que todas esas maniqorias son muy largas, viejo. ¿Pero estás seguro que vas a devolvérmela? ¡Que sí, hombre, tetiasca! ¡Tú préstanelas! ¡Está bien, está bien! ¡Se la entrega a sus manos, vieja moranchi! Solo que le advierto que está muy larga. Y va a pasar toda la noche midiéndola. ¡Sí, hijo, no te preocupes! ¡Nosotros la vamos a medir! Pero todo sea con tal de trampear a esa fiera. ¡Que se está acabando nuestro ganado! ¡Está bien, papá! ¡Está bien! ¡Se las dejo! Bueno, hijo. Te dejo que vayas a seguir con tu siembra. ¡Cuídate! Mira, hijo, ya que terminamos la manicordia, yo creo que debemos de medirla. A ver si es cierto lo que dice tu hijo, que según es muy larga. ¿Qué te parece esta idea, viejo? Me parece muy buena la idea. ¿Qué te parece? Si yo mido las brazadas, ¿y tú las cuentas? ¡Está bien, viejito! ¡Ven! ¡Nomás, viejo! Eso sí te advierto una cosa. Es que yo estoy muy viejo. Y a veces se me olvidan las cosas, viejito. Entonces, no te aseguro contar bien, viejo, ¿eh? Pero advertido ya estás. ¡Vamos! ¡No hay mucha tensión, miren, ching! Y si no, viejo, mejor tú cuéntalas y yo me quedo aquí sentado. ¡No, viejo! ¡Así nunca vamos a terminar! ¡No, viejo! ¡Ale, pares! ¡Échale, viejito! ¡No hay mucha tensión, maranchi! ¡Ale, viejo! ¡Ale, tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nueve! ¡No, viejo! ¡Cómo que no! ¡No, viejo! ¡Ya no sabes contar! ¡Yo por eso te advertí, viejito! ¡Que ya estoy muy grande! ¡Que ya se me olvidan los dos números, viejo! ¡No, viejito! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos a contarlo otra vez! ¡Otra vez, viejo! ¡Otra vez! ¡Pon mucha tensión, otra vez! ¡Sí, viejito! ¡Pero no te equivoques! ¡Porque si no, nunca vamos a acabar de medirlo! ¡Sí, viejito! ¡Ahora sí! ¡Va de nuevo, viejo! ¡Pon atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Once! ¡No, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Vamos a que se cae ese! ¡Ah, viejito! ¡Así nos podemos! ¡Mira, viejo! ¡Mejor! ¡Ya te dije! ¡Tú cuéntale! ¡Yo metelo acá! ¡Más a gusto yo! ¡Ah, viejo! ¡Así nunca vamos a acabar! ¡Y tenemos que trompear a esa fiera! ¡Bueno, viejo! ¡Entonces contamos los dos! ¿Qué te parece? ¿Sí sabes contar? ¡Vejito! ¡Yo sé contar! ¡De aquí hasta el millón! ¡A ver, viejo! ¡Quiero ver! ¡A ver si sí! ¡Mucha atención! ¡Échale, viejo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ya viste qué fácil era, viejo Moranchi! Pues viejos hubiéramos hecho desde un principio. No que todos me quieren dejar a mí. ¡Ah, viejito! Pero viejo, ¿cómo te pareció? ¡Si es muy larga, como dice tu hijo! ¡Sí, viejito! ¡Está muy larga! Bueno, viejo, y ya que tenemos una manicordia, viejo, ¿qué más necesitamos para la trampa? Pues mira, yo pienso que necesitamos una perrita para que vaya y olfatea a ver si encuentra aquella fiera. ¿Una perrita, viejo? ¿Y de dónde vamos a sacar esa perrita? Mira, así como tú sabes de mis hijos, yo sé que tú tienes un hijo, el más pequeñito también, que tiene una perrita. ¿Más pequeño, viejo? El otro día, que te fui a buscar, me mordió su perrita, viejo. ¿Cómo crees, viejito? ¿Cómo crees? Dices que ya sé, que él tiene una. Dices que me dijo el más pequeño, ¿no? Sí, viejo, el más pequeño. ¿Y cómo se llama, viejo? Nada, viejo, pues si no me acuerdo del nombre de los míos, que me voy a estar acordando de los tuyos. Ay, viejo, yo creo que es ese tal Zocoyotzin, viejo. ¿Zocoyotzin? Yo creo que sí, viejito. Mándalo a llamar. Lo voy a llamar, viejo. A ver si es. Escucha bien, pará, negrito. ¡Zocoyotzin! Pará, negrito, viejo. Mira, viejito, yo lo escuché por aquí, por Huacachula. Se me hace el que pasó a ver las ofrendas. Viejo, ¿estás seguro que es, viejo? Pues mándale a llamar y vemos. Bueno, viejo. ¡Zocoyotzin! ¿Por dónde gritó, viejo? Ya está aquí cerca, viejo. Me parece que ya está aquí en la esquina. Mándale a llamar de nuevo. ¡Zocoyotzin! 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 ¡Viejito! ¡Hijo, ¿dónde has estado? ¡Qué tanto te estaba llamando! ¡Estaba hoy, viejo! ¡Cuidando todo mi ganado, papá! Bueno, hijo. Vas a dejar un ratito tu ganado. Te mandé a llamar. Porque aquí mi compañero, el viejo Lucas. Dice que tú tienes una perrita que es muy brava. ¿Qué tan de cierto es eso? ¡Eso es cierto, espé! Tiene una perrita que es muy brava. Se roba las tortillas del temal. Y hasta le traen a los dientes porque te las comen con todo el cedrito. ¿Cómo ves, viejo? Sí se ve que es muy brava, viejito. Sí, viejo. Pues si te estoy diciendo que la otra vez que te fui a buscar, me mordió su perrita. Bueno, hijo. ¿Crees que no las puedas prestar para trompear a ese animal que está acabando con nuestro ganado? Yo sí no las puedo prestar, papá. Pero la verdad es que es muy brava. Pero muy, muy brava. ¡No la hace, hijo! ¿Pero cómo se llama tu perrita? Mi perrita se llama Capachichona o Busca la Vida. Capachichona o Busca la Vida, viejo. Escucha bien. Bueno, pues, hijo. Llámala. Bueno. A tu pueblo, viejo, no te vayas a morder otra vez. Es muy brava. No la hace, hijo. No la hace. ¡Capachichona! 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 ¡Gapachichola! 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 ¡Gapachichola, tranquila! Bueno viejo, vamos a ver a la papachichola. Pues mire viejo, con la mordida que me acaba de dar de nuevo, se es muy brava, yo digo que si nos sirve para que la llevemos a buscar a esa fiera. Sí, yo creo que sí viejito. Bueno hijo, déjala nosotros, aquí te la cuidamos y te llamamos cuando tengamos que ocuparla. Creo que sí, porque eso no es un préstamo. Claro que sí hijo, no te preocupes. Vente a seguir con tu ganado hijo. La bendición, la bendición. Bueno viejo, ya que tenemos la manicure y la perrita. ¿Qué más necesitamos para esta trampa viejo? Pues mira, no sé qué más se ocupe. Yo digo, que como está el camino, está muy sucio. Y para poder poner la trampa, se necesita ir a limpiar. ¿Qué te parece? Si mandas a llamar a uno de tus hijos para que vaya a limpiar el camino. Me parece muy buena tu idea viejo. Mira viejito, voy a llamar a mi hijo, el más grande, el más fuerte, como su padre viejo, como su padre. ¡No viejo! Pues si estás, mejor no lo mandes a llamar. ¿Qué pasó viejo? ¿Qué pasó? Es que viejo, es un alimento. Seguro, ahí tienes, ese ganado que se nos está perdiendo, y nada más nos estás haciendo perder tiempo aquí viejo. ¡Ah viejo! ¿Cómo vas a creer eso? Mira, mejor, manda a llamar, a tu hijo, y deja de presumir. Escucha muy bien viejo, ¿por dónde grita? ¡Maravilla! Oye viejo, ¿seguro que es mi hijo? ¿No escuchas? No se escucha, desnutrido, yo digo que ha de ser como el papá. ¿Dónde comer? ¡Ah viejo! ¡Escucha bien! ¡Maravilla! Oye viejo, ¿Qué pasa viejo? No escucho nada. Vas a ver que es mi hijo viejo, seguro anda trabajando. ¡Porque nosotros somos mis trabajadores viejo! ¡Ándale a llamar de nuevo a tres! ¡Maravilla! ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? ¿Dónde está el hijo que te ha estado llamando? ¡Anda dentro de las siembras papá! ¡Ahí! ¡Cuidando a los bobos! ¡Está bien hijo! Oye viejo. ¿Qué pasa viejo? Te voy a regalar un poco de mi cosecha. ¡Hace falta! ¡Que les des más de comer a tus hijos! ¡Porque los tienes muy desnutridos! ¡Qué pasa viejo! ¡Qué pasa viejo! ¡Qué pasa viejo! ¡A ver! ¡Manda a llamar a tu hijo! ¡A ver si es cierto! ¡Todo lo que andas diciendo viejo! ¡Mira! ¡Voy a mandar a llamar a uno de mis hijos! ¡El más trabajador! ¡El más fuerte! ¡Esto quiero ver viejo! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Escucha por donde grita! ¡Salvador! ¡Nootra! ¡¿Por dónde lo escuchaste? ¡Mira viejo! ¡Te más de que esta aquí por la estrella viejo! ¡Ya digo que se fue a dar una vuelta viejo! ¡Llámalo otra vez viejo! ¡Escucha por donde contesta! ¡Salvador! ¡Llámalo! ¡Mira viejo! ¿Por donde lo escuchaste viejo maranchi? ¡Ya viene aquí por los sapos viejo! ¡Ya está cerca! ¡Ya está cerca! ¡Salvador! ¡Lámel! ¡Mira viejo! Mira viejo, la bendición hijo, mira viejo, te mandé a llamar a mi hijo el más trabajador para que le enseñe a tu hijo lo que es trabajar, no viejito, si te dije llama no, es uno de tus hijos más fuertes, no es más débil, míralo, no viejo, viejo. Mira, que te parece, si mejor los mandamos a trabajar, para que le enseñe a mi hijo a trabajar al tuyo. Me parece buena idea esto viejito, bueno hijo, aquí está tu barco, pero nada más vaya con cuidado, porque se ve que es una fiera muy grande, y cuídense mucho, aquí está tu flecha también hijo, ¡Tóquenle vuestro el tambor! Ya viene mi hijo, mamás fíjate, como viene trabajando, el tuyo viene todo desganado, es que yo te dije desde un principio que mis hijos son trabajadores, ¿qué pasó hijo? ¿cómo está el camino? Papá, el camino está bien feo, pero pues ya la avanzamos un poquito, nomás le voy a decir una cosa, el hijo del viejo Moranchi se hizo el huevón. ¿Cuál huevón? ¿Huevón serás tú? Yo hice todo. No, viejo, yo te creo hijo, porque yo conozco a los hijos del viejo Moranchi, son igualitos a su papá, igual de flojos. ¿Qué pasó viejito, qué pasó? Para mí, que tu hijo solo se fue a sentar en cualquier árbol que encontró por ahí. No, viejo, para mí, que el tuyo nada más iba jugando, mira, el mío viene cansado y el tuyo se ve como nuevo. ¿Qué pasó viejo? Pero bueno, si no confías tanto en mis hijos, hay que mandar a traer a otro de nuestros hijos, para que sigan limpiando con el camino y a ver si ahora sí trabajan tus hijos, viejo. No te sigues a ir cuidando tus cosas, hijo, la bendición. Mira viejo, para mí, que tu hijo nada más iba jugando. ¿Qué pasó viejo? Si mis hijos son bien trabajadores, ¿de ti qué van alrededor? Si tú eres viejo, no, viejo, tú no haces nada. No, viejo, deja de echarme tantos cuentos. ¿Qué te parece? Si mejor mando a traer a otro de mis hijos, para que le vuelva a enseñar a otro de tus hijos a trabajar. A ver pues, viejito, a ver pues. Mira, voy a mandar a llamar a mi hijo, el más veloz. No vas a ver ni el momento en el que va a llegar. A ver pues, viejo, a ver si sí, a ver si tan rápido tu hijo. Pon mucha atención. Échale, viejo, ¿por dónde grita? ¡Ven, Terran! ¿Por dónde lo escuchaste, viejo Moranchi? No, viejo, ya ni siquiera lo escuché. No, que es muy veloz tu hijo, que no se cae. Ya era porque estuviera aquí, viejo. Es que mira, yo creo que ha de estar al otro lado del cerro, por eso no lo escuchas. Bueno, viejo, llámalo otra vez, llámalo otra vez. Pon mucha atención. ¡Ven, Terran! ¿Por dónde lo escuchaste, viejo Moranchi? Ya ven aquí cerca, viejo. Como a tres cuadras más bien. Ya está cerca. Escucha, me voy a mandar a llamar de nuevo. Échale, viejo. ¡Ven, Terran! Con cuidado, viejo. Con cuidado. Eh, viejo. No. Me moría, viejo. Ya, viejo. No, viejo. No te voy a dejar. ¿Ves? ¿Cómo te dije? Que mi hijo era el más veloz. Viejo, pero quizás está rápido. Pero se ve bien flojo, viejo. No, viejo. Si mis hijos son bien trabajadores, ¿o no, mijito? ¡Claro que sí, papá! Aquí no vamos para trabajadores, no como tus hijos. Bueno, viejo. Te voy a mandar a trabajar, viejo. Para que veas cómo trabaja. Vas a ver. Escucha bien, viejo. ¡La colo al oro! ¿Por dónde ha gritado, viejo? Viejo, lo escuché. Aquí por Atlixco. Ya viene cerca, viejo. Ya viene cerca. ¡Vuelvele a llamar! ¡La colo al oro! ¡La colo al oro! La bendición, hijo. La bendición. ¿Qué tanto has hecho que te he estado llamando, hijo? Andaba bien por el cerro, cazando una liebre, zapá. Bueno, hijo. Vas a dejar tantito las liebres. Porque te mandé a traer. Para que vayas con el viejo, el viejo Lucas. A limpiar ese camino. Y a ver qué es lo que está pasando con nuestro ganado. Oye, Moranchi. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó, viejo? Tu hijo. Se ve que viene todo desganado. Mejor manda a llamar a otro de tus hijos. ¿Qué pasó, viejo? Pero este yo digo que nada más se va a ir a dormir en aquel árbol. Ahorita vas a ver, viejito. Ahorita vas a ver. Ven, hijo. Aquí está el parque y tu flecha para que te cuidas. ¡Doctor, lo maestro del tumor! Ahorita vas a ver, viejo y tu flecha para que te cuidas. Ahorita vas a ver, viejo y tu flecha para que te cuidas. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo está el camino? Está muy sucio, papá. Pero ya le dimos una buena limpiada. ¿Y cómo trabajó el hijo de viejo Lucas? Pues nomás hizo, güey. Dice que puso a trabajar con el miezo. ¡Ah, viejo! ¿Cómo vas a creer eso? Lo creería de tus hijos. Pero de los mías nunca. Porque son igual de trabajadores a su papá, viejo. ¡Ah, viejo! Pues si de eso se trata. Estos están bien flojos. Mira, viejo. Mejor dejemos de perder el tiempo. Y manda a llamar a otro de tus hijos. Para que te cuida uno de los míos. Para que te cuida uno de los míos. A limpiar el camino. Vete a seguir con tus labores. Cuidado, hijo. Bendición. Que tus hijos nada más están yendo a dormir. Y no están trabajando. ¿Qué ha pasado, viejo? ¿Qué ha pasado? Vas a ver. Que el próximo hijo. Va a ser el alto de trabajador que todos. Va como el tuyo. Escucha bien, por donde el hijo. No, viejita. Ya no te creo nada. Pues tú no eres fuera lengua. ¡Armadillo! ¿Por dónde, viejo? Ya lo escuché aquí cerca, viejo. Este sí se escucha que está aquí. Ha de estar entrando aquí a Puebla. ¡Armadillo! ¡Armadillo! La bendición, viejo. La bendición. ¿Qué tanto te estoy haciendo? ¿Qué te estoy llamando? ¡Andame por ahí, viejo, pa! Cortando unas deliciosas pitayas. ¿Y por qué no me trajiste unas, viejo? ¡No, hombre, pa! ¡Se me olvidó! ¿Ya te pareces a tu papá? ¿Todo se les olvida? ¡Nada más no se les olvida comer! ¡No, viejo! Pero bueno, a ver, llama a tu hijo. A ver, dice. Mira. Voy a mandar a llamar a uno de mis hijos. Con atención, ¿por dónde grita? Está bien, viejita, está bien. ¡Iguana! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Eso parece un puente, viejo! ¡No, viejo! ¡Eso parece un puente, viejo! ¡Escucha! ¡Lo voy a mandar a llamar! ¡Iguana! ¡No, viejo! ¡Eso parece un puente, viejo! ¡No, viejo! ¡Para mí! ¡Que no te limpiaste los oídos! ¡No, no, 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 no! ¡Iguana! ¡Iguana! ¡La bendición, hijo! ¿Dónde estabas? ¿Qué tanto te ha estado llamando? ¡Pues andaba ahí cortando algunas trancas que son los tambores! ¡Qué bueno, hijo! ¡Pero vas a dejar un rato de cortar las trancas para los tambores! ¡Te manda a llamar! ¡Porque quiero que acompañes al hijo del viejo Maranchi a limpiar el camino! ¡Porque necesitamos poner una trampa! ¡No, viejo! ¡Este es tu hijo! ¡Se me hace que él es el que se está comiendo todo nuestro ganado! ¡Mira, mamá! ¡No le voy a demostrar, viejo Maranchi, que descalza! ¡Va a limpiar el camino y me acerque a su hijo! ¡Eso quiero ver, viejito! ¡Eso quiero ver! ¡Hijo! ¡Eseñale! ¿Cómo trabajan los hijos del viejo Lucas? ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡No se cuente mucho! ¡Tócale, maestro del tambor! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¡Ven, hijo, aquí está tu arco y tu flecha! ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo está el camino? ¡Hombre, papá! ¡Arraséjame el camino! ¡Tú y allá vamos, somos un buen! ¡Ah, viejo! ¿Qué se me hace? Que nada más están jugando. ¿Qué te parece si mejor mandas a llamar a otro de tus hijos? Me parece bien, viejito. Vete a seguir con tus pitados, hijo. La bendicaron. ¡Mira, viejo! ¿Qué mandas a llamar a otro de tus hijos? Sí, viejo. Escucha bien por donde grita. ¡Tancudo! ¡Tancudo! ¡Tancudo, hijo! ¡La bendición, hijo! ¡La bendición! ¡A ver, viejo! Voy a llamar a otro de tus hijos. Voy a mandar a llamar a mi hijo, el perico. ¡Perico! 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 ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Perico! ¡No! ¡Gárrale, hijo! ¡Gárralte! ¡A ver si tiene muy mejor de tu hijo, viejo! ¡La bendición, hijo! ¡Mira! ¡Te mandé a llamar! ¡Porque quiero que acompañes al hijo del viejo Moranchi a limpiar el camino porque necesitamos poner una trampa. ¡Bueno, hijo! ¡Ah, viejo! ¿Qué le parece si mejor van y limpien el camino? ¡Aquí está tu árbitro, Fláctrico! ¡Antes de que se haga tarde! ¡Porque necesitamos acabar con esa fiera lo más antes posible! ¡Tócale, maestro del tambor! ¡Aquí está tu árbitro, Fláctrico! 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 ¡Qué pasó, qué pasó! ¿Dónde está mi hijo? ¡Se llevó, Másparico! ¿Cómo es que se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? ¡Se lo llevó uno a este! ¡Un agente, ¿cómo es que una deje! ¡Fárbitro, Fláctrico! ¡¿Y por qué me lo defendiste? No, para mí que se hace que tu hijo no lo cuidó y lo dejó abandonado No viejo, para que van a traer a nuestros hijos porque vayan a salvar a tu hijo No te lo comete ¡Sanpilante! 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 ¡Cárrele hijo! ¡Cárrele, cárrele, cárrele! Nena, a tu hijo se la llevó un jaguar, necesita que lo vayas a ir a buscar ¡Van a llevar a una de tus hijos para que la acompañe! ¡Águilo! 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 ¡Cárrele viejo, qué insurgencia! Tengo que ir cabalito al viejo Lupa para que se la llevó un jaguar ¡Tengan mucho cuidado! ¡No se les vaya a aparecer a ese maldito jaguar! ¡Venga el maestro del jaguar! ¡Vaya! 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 Y ahora, ¿qué pasa aquí? ¡Chá bukan los 3! ¿Qué pasa, Ko? ¿Dónde está tu raro? ¡Qué mistake! ¡Lo encontré en su sombrero! ¡No, viejo! ¡Nada vez se encontré en el sombrero y en el arco! ¡No, viejo! ¡Usted te manda a traer a nuestros hijos! ¡Ya vale el perro! ¡Corre! ¡La bendición, viejo! ¡La bendición! ¡Venelo! 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 ¡Córrele, hijo! ¡Córrele! ¡La bendición, viejo! ¡La bendición! ¡La bendición, viejo! ¡Córrele, viejo! ¡Córrele! ¡Jábalé! 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 ¡Córrele, hija! ¡Córrele! ¡Mira! ¡A tu hermano! ¡Se lo llevó un jazón! ¡Necesita que lo vayas a buscar! ¡A ver si lo encuentras! ¡Córrele, hijo! ¡Lo va rápido! ¡Está carca, hijo! ¡Táca la maestra de tu hermano! ¡Córrele, hijo! ¡A lo fman! ¡No! ¡No! ¡Qué mal, no! ¡Norra! ¡No! 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 ¡Necesita que favourite! se le viene mal herido dámelo curandero viejo curandero 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 salganme los curandero porque no quieren que se me vayan viejo viejo como que ya no respira curandero 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 no viejo que ya se nos fue tu hijo no digas eso viejo marichi viejito pues no responde no se mueve mira no se mueve mira tranquilo mira viejito ya revivio tranquilo muchas gracias muchas gracias curandero es que me fue la sombra viejo pensé que se murió mi hijo gracias a la curandera que ya lo salvó viejo pero como esta todo el camino ya esta limpio si de fuego mira mira hijo llévate con mucho cuidado a tu hermano llévalo y que se recupere para que se mejore llévatelo con cuidado no vaya a ser que se desaparezca otra vez esa fiera mira viejo mi hijo dice que ya esta limpo el camino que te parece si nosotros vamos a ver como hicieron el trabajo nuestros hijos me parece muy buena esta idea vieja marichi que te lo muestro el tamor te lo muestro ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció viejo? ¿Cómo viste el camino? Pues mira viejo Para mí que todo el trabajo lo hicieron a mis hijas porque está muy limpio No viejo, para mí que no fue así Pero no, no, no Ya está limpio el camino Yo creo que es hora de prender esa trampa para atrapar a ese maldito animal Me parece muy buena tu idea ¿Pero qué te parece? Y antes de eso probamos la manicornia para ver si es que resiste Me parece buena idea esa viejito ¡Tocale maestro del tambor! ¡Gracias! 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 ¡Échale hijo! ¡Lánza la manicornia! ¡Para que empecemos a probarla viejo! ¡Hijita! Ya estoy muy bien ¡Estoy cansada! ¿Qué te parece? Que mañana acabamos de ponerla ¡No! ¡Ahorita! ¡Déjame echarla un chavito viejo! ¡Gracias! 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 ¡Parece muy buena tu idea! Para que veas como mis hijos son de fuertes ¡Eso quiero ver viejo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Será por aquí! ¡Será por aquí! ¡Será! ¡Será por aquí! ¡Será por aquí! ¡Será por allá! ¡No viejo! ¡Si está muy fuerte! ¡Si está muy fuerte! ¡No viejo! ¡Y la manicornia! ¡Está muy buena viejo! bueno viejo que te parece ahora lo probamos con tus hijos échale pues viejito échale asegurarnos que si está muy fuerte viejo ahora viejo será por aquí será por allá será por aquí será por allá mira viejo por lo que estoy viendo la marifornia está muy fuerte que te parece que ya empezamos a poner la trampa me parece buena idea viejo toca el amastro del tambor es ¡Suscríbete al canal! 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 El que se nos estaba comiendo nuestro ganado Yo creo que sí, viejo, porque está muy gordo Pues hoy todavía lo veo desnutrido, viejo Para mí, para mí Que se comió un poco de mi ganado Y lo demás te lo robaste Para estarle dando de comer a tus hijos ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? ¡Las costillas! Bueno, viejo Ahora sí, yo voy a testar, viejito Lo más bueno, viejo Lo más bueno Échalo, viejito Échalo, viejo Se ve que no sabe estenar Dios, que yo estoy bien cansado Eres muy mal hecho Moranchi Échalo, viejo Las caderas Para las caderas Las patas Para los patas Para nosotros Las pezuñas Para las cocunas Y el cuero Para los tecuanas Tecuaneros Esto es la banca de tecuanes Que año con año Se reúne En este tocali Para rendirle tributo A sus fieles difuntos Nosotros ya nos vamos Aquellos cerros A cuidar nuestro ganado Y nuestra siembra Pero primero, Dios Aquí nos estaremos viendo El año venidero Rocca de Mastro de Tongo ¡Malala! ¡Bien baby! A cuidar mi ¡Bien bien! ¡Bien baby! ¡Bien baby! Despedimos con un fuerte aplauso la Danza de los Tijuanes, Pies de Ángel. Les invitamos a disfrutar de toda nuestra cartelera a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestras actividades.